Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es 5 minutos y listo. Si estás buscando recetas en las cuales no estés mucho tiempo en la cocina y a la hora de estar preparando la comida o la cena quieres disfrutar de su sabor, has encontrado la receta perfecta. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar añadiendo 2 huevos a un bol. A continuación le vamos a dar un toquecito de sabor a esos huevos con una cucharadita de ajo granulado y una cucharadita de orégano. También en este momento vamos a añadir sal como siempre os digo a nuestro gusto. Una vez esta parte ya la tenemos, tan fácil como batir. Vamos a batir muy bien. Y una vez esta parte ya la tenemos, a continuación lo que vamos a hacer es añadir al bol 250 gramos de queso rallado. El queso podéis elegir el que a vosotros más os guste, hasta incluso podéis hacer mezcla de diferentes quesos. En mi caso yo estoy utilizando un queso mozzarella. Mezclamos bien y una vez ya tenemos el queso bien mezclado, esta parte ya la tenemos, reservamos porque vamos con el siguiente paso. El siguiente paso va a ser coger una bandeja hasta para horno y elegir el pan que a nosotros más nos guste. Yo por ejemplo tenía en casa en este momento estas barritas pequeñas de pan integral y es con la que estoy haciendo esta receta, pero perfectamente podemos coger una barra, cortarla a la mitad o cortarla en el tamaño que nosotros queramos, cortamos como estáis viendo la imagen o pan de molde, nada, el pan que vosotros queráis, hasta incluso en este momento os puedo decir que podría ser una receta de aprovechamiento. Aprovechar ese pan que queda ya triste y nadie lo quiere y está ahí para utilizarlo luego al final para pan rallado, pues en este momento lo utilizamos en esta receta y os digo que queda con un bocado espectacular. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es untar a cada rebanada nada, ligeramente una capa muy fina de mantequilla. Si quisierais cambiarlo por margarina, perfectamente lo podréis hacer. Una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a colocar el queso que acabamos de mezclar con los huevos. Nada tan fácil como lo que estáis viendo. Ahora la cantidad también va a ser en este momento a nuestro gusto. Vamos repartiendo y lo que decíamos al principio, nada, una receta que nos sirve por ejemplo de esas veces que queréis cenar algo distinto y que sea rápido, nos viene ideal o para picoteo o aperitivo, nada, en un plis plas lo tenemos preparado. Una vez ya lo tenemos nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo aproximadamente durante unos 15 a 20 minutos. Esto va a ser el tiempo hasta dejarla a nuestro gusto. Mirad, el nuestro no ha llegado ni a los 15 minutos y ya los tenemos. Mirad qué maravilla, qué bocado, el queso fundido, cargado de sabor, impresionante. Una receta que con poquitos ingredientes, mirad qué maravilla se obtiene. Nada, como decíamos al principio, 5 minutos y listo. Mirad qué colorcito, qué bocado. Una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. Gracias. 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 Gracias.